Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy tengo aquí el jacket Mares Hybrid Seed Dives. Este jacket, como el nombre indica, es especialmente diseñado para mujeres. ¿Qué características tiene diferentes alas de los hombres? Vamos a verlas. Aparte, es un jacket, a diferencia del Hybrid Pure o el Protec, no lleva alas, es decir, es un jacket convencional, la bolsa también se mezcla por la parte de aquí y no lleva todo el aire en la parte trasera. También lleva el acolchado en las cintas que van por los hombros, en los tirantes, el ajuste en el pecho, muy importante para mujeres para que en el pecho quede cómodo y poder ajustarlo más arriba o más abajo, dependiendo cómo estéis más cómodas. En la parte inferior el corte es distinto. Este corte va distinto en la cadera, también ha adaptado a la cadera de una mujer. También tenemos los bolsillos con cremalleras muy grandes, muy resistentes. Tenemos protección en goma micro inyectada y los bolsillos portalastres, simplemente tirando. En este caso son un poquito más pequeños, ya que normalmente las mujeres necesitan un poquito menos de plomo para bajar. Estos bolsillos son de azafado rápido, los puedes lanzar y tenemos un montón de hebillas metálicas, tanto en la parte de los tirantes, como aquí, como en la parte inferior. La cincha del fajín también es elástica, para mayor comodidad durante el uso. Y vamos a ver, bueno, también tenéis aquí los ojales para incorporar cualquier cuchillo de la marca Mares, como en todos los modelos que hemos visto que se ven de Mares. En la parte trasera, llama la atención, las válvulas son completamente planas, incluida la de la tráquea. Estamos acostumbrados a una tráquea así muy voluminosa, en esta va completamente plana, haciendo que no se enganche y sea más fácil también para guardarlo. Tenemos un asa para transportarlo cuando está puesta la botella y las válvulas de purga, tanto la inferior como las superiores, también están hechas en perfil bajo. Aquí vemos estas dos aletas, que además de darle más capacidad al chaleco, para tener mayor capacidad de ascenso o mantenernos más en superficie, también, al estar hinchado, abrazan la botella, evitando que se mueva. Todo esto hace que sea un jacket pensado para mujeres y muy a tener en cuenta para cualquier buceadora que quiera comprarse un chaleco. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.